¡Suscríbete! 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 no solo en el merengue, también en la canción romántica durante ese proceso hizo algunas producciones que lograron llegar al público dominicano en el género romántico yo quiero también invitar a que pase con nosotros por aquí a Sandy Reyes el coproductor designado por decreto el coproductor, bien, ponderación ponderación acepto la designación ponderación a mí fue quien me tocó sustituir a Sandy Reyes en la orquesta a mí fue que me cayó la cuava de enfrentarme a un repertorio que era increíble y yo con toda la inexperiencia del mundo gracias a mucha ayuda que tuve del maestro Soño Valle de Wilfrido, de Guancho Viloria que hoy no está con nosotros pude enfrentar esto y pude hacerle frente a sustituir a uno de los mejores cantantes que ha parido esta tierra el señor Sandy Reyes bueno, vamos a ver sonido peduino en la supertarte cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado el inquieto Guarantí que sobresaltaba con los gritos de su madre perdió apoyo y cayendo se murió pero Tente y pico que en su alabanza que en un árbol preferido el Joey se convirtió Joey, Joey, Joey que lindo va que lindo va perdiendo en el cielo azul turquí Joey, Joey, Joey que lindo va que lindo va perdiendo en el cielo azul turquí Joey, Joey ese bacano vivía feliz Joey, Joey que toda, que toda la noche cantaba pa' mí Joey, Joey que del cielo se va perdiendo Joey, Joey cuando tú me vas a enseñar Joey, Joey a cantar a soñar Joey, Joey la, 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 la Joey, Joey ese bacano pipí Joey, Joey que toda la noche cantaba pa' mí Joey, Joey en el cielo me va perdiendo Joey, Joey cuando tú me vas a enseñar Joey, Joey a cantar a soñar Joey, Joey la, 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 la Joey, Joey en el bosque murió Joey, Joey el Joey cantaba un día yo te pido a ti mi Dios pídame la madre mía Joey, Joey en el cielo era un cantor Joey, Joey y al morir su corazón se inspiraba en la flor para entorar tu canción Joey, Joey en el cielo era un cantor Joey, Joey y al morir su corazón se inspiraba en la flor para entorar tu canción yo estoy cantando dime mamá Tú lo haces bien, tú eres inteligente, yo te aseguro que lo haces perfectamente Yo estoy cantando, dime mamá, que a ti te estás gustando Tú lo haces bien, tú eres inteligente, yo te aseguro que lo haces perfectamente Yo estoy cantando, dime mamá, que a ti te estás gustando Tú lo haces bien, tú eres inteligente, yo te aseguro que lo haces perfectamente ¡Suscríbete al canal!